De la audiencia de la audiencia de la audiencia, la audiencia de la audiencia de la audiencia. Me voy a permitir nombrar a las expositoras antes de presentar a nuestro gran acompañamiento del día de hoy. Tenemos a la maestra, a la maestra, a la maestra, a la maestra de Trialidad, Cora de Tres con Guzmán, Enid Mercado, Emilia Luma, Bud Lima, Gabriela Alvarado, Yenevia Guadalupe, Yanni de la Rosa, Yanni Corrigues, Jessica Salas, Laura Díaz Enevia, Marta Elena Zahabera, Mati Navarro, Norma Cortés Caballero, Patricia Martínez Luna, Vicky Osorio y una servidora para el Congreso. Muy bien acompañado de la cantadora Pilar Gómez-Gavito. Ellos pertenecen a la compañía de flamenco, Pilar Gómez y Héctor Talavera, músicos poblanos con trayectoria internacional, embajadores del arte del flamenco, que desde los 2010 son considerados patrimonio intangible de la humanidad. Ahora sí, un fuerte aplauso por favor y vamos a escucharlo. Gracias. Bueno, esta canción va, claro que para todos ustedes, pero en especial va de maestro Aurelio Leonor, el que se llama No me lo creo, es una interpretación que le gusta mucho y nos ha pedido que la hagamos en esta ocasión. Muchas gracias. Jamás imaginé que sucediera algo así, que me lo iba a decir por lo lejos que estabas tú de mí. Tan solo en mi mente, fuiste mía. Estando junto a ti, no me parece realidad, fuiste como una estrella, que yo jamás logré alcanzar. Y te alejabas más y más en la intensidad. Estoy tan enamorado, pero no puedo creerlo. Estoy tan enamorado, pero no puedo creerlo. Besando mi boca, es tan enamorado, pero no puedo creerlo. Estoy tan enamorado, pero no puedo creerlo. Estoy tan enamorado, pero no puedo creerlo. Besando mi boca, es tan enamorado, pero no puedo creerlo. Besando mi boca, es tan enamorado, pero no puedo creerlo. Lo que siento por ti, eres algo tan especial. Creerlo estaré en un sueño, en el que no quiero transformar. Estando junto a ti, no me vale ser realidad Fuiste como una estrella, que yo nunca llegué a alcanzar Y me alejaba más y más, en el mar sin más Estoy tan enamorada, que aún no puedo creerlo Y desde a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, yo me lo creo Estoy tan enamorada, que aún no puedo creerlo Y desde a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, yo me lo creo No me lo creo Estoy tan enamorada, que aún no puedo creerlo Y desde a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, yo me lo creo Estoy tan enamorada, que aún no puedo creerlo Y desde a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, yo me lo creo Besando mi boca, acariciando mi pelo, yo me lo creo Besando mi boca, acariciando mi pelo, yo me lo creo Besando mi boca, acariciando mi pelo, yo me lo creo Besando mi Chestnut Y bueno, pues, estas son unas sevillanas. Hablan de México y de Sevilla, precisamente de Sevilla, y en esta ocasión hablaremos de México y de Sevilla, y son cuatro copias. Hablan de México y de Sevilla, y en esta ocasión hablaremos de México y de Sevilla. La Virgen Guadalupana conoce otro barrocillo. La Virgen Guadalupana, ay, que fue más sevillana, que la Virgen tiene el mundo y tenemos que adorarla. Si tuviera que elegirme tendría que partir entre México y Sevilla, México y Sevilla, y en esta ocasión hablaremos de México y de Sevilla. La Virgen Guadalupana 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 Yo te quiero Yo te quiero